La comunidad de la calle 58 con 34 del barrio Las Camelias denuncia el peligro en el que se ha convertido un poste de luz que está ubicado sobre esta calle. Según lo manifestado por Rogelio Ríos, empresario del sector, esta situación se presentó luego que un camión pasara por este sector y le hiciera un desvío al poste de luz. Afectación que ha empeorado con el pasar de los días, puesto que según manifiesta las bases del poste se han deteriorado cada vez más. Hemos estado llamando a la electrificadora para comentarle sobre el poste que está a la espalda mía, se ve bastante inclinado y pues de pronto tratando de que de pronto vengan y hagan el cambio de ese poste de la luz porque la verdad está muy peligroso. Como directos afectados de esta situación expresan que han llamado a Iluminación Yariguíes para que les solucione, pero la respuesta por parte de la empresa es que es un tema que no les compete a ellos y que debe ser la ESA quien responda. Todos nos dicen que toca llamar porque aquí no atienden, pero entonces no le dan solución a eso, entonces varias veces hemos llamado y todo y he llamado a Yariguíes. Asimismo, dicen que se han comunicado con la electrificadora de Santander, pero hasta el momento no les han dado respuesta y el peligro se acrecienta cada vez más, teniendo en cuenta que este es un poste de líneas de alta tensión. Son cables de alta tensión que están pasando por ahí, entonces pues queremos que de pronto nos puede colaborar la electrificadora para ver si nos solucionan ese problema antes de que de pronto vaya a ocurrir algún caso más grave, entonces le agradecería mucho a la electrificadora que nos colaboraran con eso. La comunidad de este sector pide que haya pronta respuesta frente a esta problemática antes que esto pueda convertirse en una tragedia. Gracias.